¡Va chicos, va! ¡Va chicos, va! ¡Va chicos, va! ¡Vamos a iros! ¡Va chicos, va! 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 ¡Va! 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 ¡Pajarillo! 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 ¡Paja! ¡Pajarillo! ¡Paja, si paja, ¿por qué! Pajarillo, ¿por qué? ¡Paja! A ver qué está pasando. ¿Han enseñado algo? No, no han enseñado. Miki, ¿cuántas llevas? ¿Cero, cero? Cabeza con cabeza. No, 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 no. No, 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 no. ¡Saca rápido! ¡Vavilla! ¡Sigue! ¡Alcovo! ¡Vamos! ¡Tírate! ¡Vamos! 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 ¡Abajo! ¡Allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La patria! ¡Vamos! ¡La patria! ¿Qué pasa con el asalto? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Apóyale Montoya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Avila, pasamos! ¡Va, Pablo! 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 ¡Papáuticos! ¡Tranquilidad! ¡Va, Eira, va! ¡Venga, tú, yo! ¡No pasa nada! ¡Tranquilo, va! ¡Va, todos los mís! ¡Va! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Vamos, Ávila! ¡Arriba, arriba! ¡Corre! 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 ¡Corre, el Acero! ¡No me lo gastan ahí! ¡Se vuelve a tuyo! ¿Cómo puedo meter las manos en el rack, hombre? ¡Rápido, Ávila! ¡Corre! 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 Hay que seguir la línea... ¡Pero qué más! ¡Pero qué más! ¡Ay, qué modo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde es eso? ¿Qué? ¿Qué son? ¿Los que? Sí, nada más. ¡Ah, como muy buena! Últimamente está aquí en la parrilla. Voy a parrilla. ¿Se canso de los que son buenos o no son suscriptores? Son por el que es una y la... ¡Cuba, qué regalante! Sí, que hay muchos de los que tienen. Ahora tenemos que estar al 50% o al 2% de los que tienen. Sí, por favor. ¡Corre! ¡Buena, Claudia! ¡Buena! ¡Qué bien! ¡A suelo! ¡Qué bien! ¡A suelo! ¡Coño, dejad de jugar con ellos! Os lo tengo bien dicho, de verdad. Alba, tú eres esa prima de esperanza que ilumina en la noche. Que te queman los... ¿Así bien? Sí, vasca, has dicho. Ahora... ¿Ahora? A ver, ¿cuándo aprendes ahora? ¿Qué es el bombo? ¿Y te vomites? ¿Y te vomites? ¿Y te vomites? ¿Y te vomites? Bueno, a ver, tanto de noves. Bueno, a ver, tanto de noves. O sea, menos mal que esa vista arreglada, tío. No compré. Nada, tío. Vale, controlate. Yo soy un chico. No, me voy a dar a consultar al baño. Sí, tío. Me hago un chico. ¿Qué es lo que es? No, no, no. No, no, no. Estaba bichando por dentro. Dos, tres, cuatro. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Que va muy bien, que va muy bien! ¡Bien!